Continúa desplegado el plan Mi Comunidad Bonita en zonas del municipio Girardot, mediante la conformación de brigadas de mantenimiento en las que participan habitantes de las comunidades. Se realizaron jornadas de limpieza en San Rafael Sur y Santa Rosa Norte 1. Durante el operativo también se suministraron 40.000 litros de agua potable a la comunidad de San Carlos, beneficiando alrededor de 235 vecinos del sector. Durante el plan se atenderán a comunidades con jornadas de restauración de viviendas y recuperación de espacios públicos, como la instalación de grama artificial y un parque biosaludable en el sector Los Vencedores de San Vicente, la entrega de 200 láminas de acero lit a vecinos del Callejón Caro y Unión de Campo Alegre y la donación de cinco tantes para el almacenamiento de agua a varios habitantes de la jurisdicción.